Pruebas de luz ¿Con esta apagada? Es claro decir que hace frío Claro, pero va un poco más De hecho no es para que se salga de la... Del blanco lo que te iba a preguntar Pero checa la inclinación, güey Porque está haciendo sombra atrás Tú dime en qué punto, güey Entonces ya tenemos que pasar Y obviamente para con el store, güey Pero acá pasa la güey, si quieres Arrincónala, güey No, 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 allá, allá, güey, allá Se arrincone allá Bueno, es que chido que nos pasara a visitar Hasta luego ayudar A sacar burbujas Todo lo que me falta Es que es bueno... tastes